Hola, mis abrigidores, bienvenidos a la sesión de calle, en la sesión de un tío, en la capilla, en la sección de patrimonio. Vamos a hablar del primer orista, que parece bien es... ¿Tienes tu buceo? ¿El primer orista? Ah, ¿quién es? ¿Tú mal está? ¿Sí va a estar aquí? A la otra. Estación número 22, de la comisión calle, tránsito, estacionamiento y un tío, en la sección de patrimonio. Ciudadanos de Dórez, sus padillas de Piedras, María de Jesús Gómez Camilo, su servidora de Cisela Alcázar González, Enrique Alejandro González, justificado. Norberto Venera Zíñiguez, al proceder el Reino Zobalera, presente. Francisco Javier Ramírez Cervantes, ciudadana Susana Jaime Mercado, justificado. Obviamente los presidentes de la comisión, la ciudadana de la Cisela y el presidente de Ubrante, y el ciudadano actual, Pablo Hernández. Bueno, pues, muchas gracias por estarse acompañando. Comentarles nada más que este es un proyecto que ya habéis visto la comisión de tránsito. Bueno, por eso algo que hable, pero es un esfuerzo que trae aquí por parte de... ¿Cómo se llama? Partimóvil. Gracias. 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 La ventaja de esto es que incluye robo, daños y cristalazos. Y sólo por la situación en la calle interna, las personas van a usar su vehículo asegurado hasta por cristalazos. Y de repente hay alguien que porque dejó que se le olvidó la bolsa, dejó un cargador y parece asegurado, le falla la mano y demás y dan un cristalazo. Lo único que se va a tener que preocupar es por lo que le robaron, y no quizá por el propio cristal, porque al final de cuentas el 20% que cobran normalmente las aseguradoras de reducir de un cristal no llegan a los $100,000 pesos. Nosotros lo vamos a dar aparte por el tema de haberse estacionado en la vía pública interna. Y a la autoridad le permite, por medio del app, que tenga ese monitoreo para saber que hay vehículo es y demás. En caso de que se exhalen el tiempo, se registró, pero a pesar de la aplicación, perdón, le digo otra, pero el propio ventaja es que le manda un anisto a los 10 minutos antes de que se vea ese tiempo. Si pagué una hora, media hora, dos horas y demás, me llega un anisto en donde dice tu tiempo va a expirar, deseas que aunar más, y lo puedes aunar. A diferencia, por ejemplo, ahorita, uno le pone tres pesos, se mete a misa, al banco, un trámite, se encuentra una comanda, lo que sea, o unos zapatos que le le gustaron porque iba de pasada, y se le olvidó. O sales, por ejemplo, a ponerle más manitos porque te acuerdas que tenías. Ahora no, ahora es, se alargó la reunión, este, la fila del banco está muy llena, este, el padre se le pidió la unilía de dos horas, ya no hay el aburrido, te llega la alerta, desde ahí, sin moverte donde estés, pones, quiero pagar más, y se apone el saldo, y el grano es justamente lo más. Si la persona, habiendo pagado, no prorroga su plazo que pagó, o pagó por medio de mensajes y adióces, solo tiene 15 minutos, se queda una hora y le ponen la multa, a la cualidad de nosotros, por el costo que ahorita les platico, cuanto es que realmente es simbólico, que cuesta el uso de ustedes, por parte de ustedes de esta plataforma, nosotros les dotamos a sus supervisores de un equipo, dependiendo del volumen, puede ser o un celular, o una tablet, para que ellos hagan la verificación, lo único que hacen es poner seis datos, seis dígitos, y lo dan de alta, si no está registrado con cualquiera de los tres métodos de pago, le toman una foto al vehículo, en la placa, y de frente y de lado, para identificarlo plenamente, ponen los datos de la multa, y le ponen el folio, y el folio lo pone un representante de autoridad, para evitar no cogerse después, entre un administrativo, o ante el propio placa, y que era la constancia de eso, no puede decir, oye, es que no era yo, mira, está, hasta la foto de tu placa, y esto, regresando al punto de seguridad, hasta esa parte de las multas, un vehículo que dice, oye, no lo voy a dar de alta, porque como he robado, voy a volar yo solo poniéndolo ahí, ah, pero lo dejaste en la caña y te multaron, esa placa va inmediatamente, también la podemos compartir a Plataforma México, y entonces el reporte inmediatamente de ese cargo que estamos mostrando, y de inmediato ustedes pueden colaborar hasta con este tema de seguridad. ¿Qué implica todo esto? A nivel nacional hay muchas diferencias, hay nueve empresas que operan en nuestro país con este sistema, nosotros somos la que tiene los costos mucho más reducidos primero, porque no necesitamos nosotros gastar en material, porque no tenemos costes que además de feos, estorrosos y complicados de operar y de supervisar, porque implica sensibilidad, en el carrito recogiendo las monedas, lo que implica de repente la tentación de que alguien pueda meter mano, o el error humano de la hora de la contada de monedas que caiga por ahí una y demás, en este caso no hay manejo de efectivos en el mundo, hasta por seguridad. Ha pasado en ciudades medianas, chicas, que asaltan a los que están viendo con el carrito, porque dicen, mira, por 200 o 1000 pesos lo que traen en el carrito de las monedas, pues ya le sale al balandín para comprarse algo, entonces de repente tiene el manejo de efectivo. Y la mayoría de estos primeros piden concesiones de por lo menos 5 años, por ejemplo, Lagos viene saliendo de una concesión de 10 años, Tonalá hace 2 años pidió una concesión también por otros 10 años, están amarrados con una empresa que prácticamente le está regresando al municipio, la que más le regresa el 40 o el 30 por ciento. Y el otro 60 o 70 por ciento se lo quedan las empresas para la operación del sistema, cuando al final de cuentas ni siquiera lo operan, porque legalmente lo que nos hace es el propio ayuntamiento, basta por el tema de las monedas. ¿Nosotros qué hacemos? Les estamos sugiriendo que el ayuntamiento se quede con el 65 por ciento de los ingresos de la aplicación y con el 100 por ciento de las multas por el partido. De ese 35 que se queda, digamos, la empresa, el 5 por ciento nosotros se lo regresamos a los negocios del sistema. Es decir, todos los negocios que decidan ser centros de pago, que sean esa tiendita, esa zapatería, la cafetería o cualquier centro, con excepción de los bancos, nosotros le devolvemos el 5 por ciento por pagar directamente en el servicio. Entonces, ¿qué provoca? Primero que los negocios, además de que hay una socialización. Momento a momento, los negocios también lo ven con una ventaja, porque es una atracción de gente para comprarlo. Y que esto sale del porcentaje que para que no todo el producto lo aplicas, nosotros lo destinamos a los negocios. Y el 65 por ciento queda totalmente libre. Insisto, de las multas, nosotros, como a final de cuentas, los ayudamos a que monitoreen, oferen. Puedan poner y tengan el sustento para poner esta multa, pero la multa, el 100 por ciento de las multas es para ustedes. A diferencia de cualquier otra empresa, si ustedes lo consultan en una nacional, siempre la empresa se queda con un porcentaje de la multa. Situación que, además de ilegal, es muy complicada de después defender cuando la multa es impugnada, y si ya se cobró, y tiene que haber una devolución o una compensación en derechos o en algún tipo de prestación a cargo del municipio, la multa es impugnada y ya se va a comenzar. Por mínimo que sea, ya se va a ir. Nosotros estamos estimando que, con la proyección de los lugares que tiene actualmente destinados, ya está pensando en que el promedio de ocupación sea el 1.60 y 1.70 por ciento, el número de días que establece su ley de ingresos y horas que tienen en funcionamiento los estacionómetros, el costo que tiene establecido el ingreso para 2017 de 8.80 por hora, cuando está traccionado en lapsos de 15 minutos, estamos pensando que, y que el costo de la infracción que ustedes tienen establecido ya en pesos es más o menos de 101 pesos con 87 centavos, estamos pensando en que el ayuntamiento pueda tener ingresos por horas bajadas, más o menos entre el 60 y el 70 por ciento, de entre 320 y 370 mil pesos mensuales, solo por horas pagadas. Por infracciones, estamos nosotros considerando que infracciones, nada más estamos viendo los muy bajos, pensando en que del promedio de ocupación solamente el promedio de infracciones sea del 2.5 por ciento, que creo que en el presupuesto es mucho más alto. Con este sistema baja en un monto de infracciones que la gente empieza a ver que ya no es tan fácil dedicarse al supervisor, porque al final de cuentas hay un deterioro mucho más constante, pero pensando en que fuera solamente 2.5 por ciento, más o menos calculando que son entre 150 y 170 mil pesos de infracciones, lo que nos da un total de ingresos anuales aproximados, mínimos, y esto no lo digo mínimos, porque obviamente si hay más multas, pues hay mucho más ingresos, y si hay una ocupación mayor o una rotación mayor, porque además, la diferencia también del poste es, yo le puse 5 pesos, pero me tardé un poquito y me fui, llega otro carro, se estaciona, y ya tenía tiempo, ya el que se fue le regaló el tiempo, acá no, acá, como el que se realiza ese vehículo, si el vehículo se va, ese paso queda totalmente disponible, y si se estaciona otro vehículo, tiene que darse de alta, esas fracciones de tiempo pagado en exceso, quedan directamente para el propio intento, y no es para que veamos el beneficio del que venía, y dijo, ah, todo el tiempo, me puedo quedar aquí. Más o menos con esa proyección, estamos hablando, de ingresos totales de $460,000 y $140,000 mensuales, pensando en una base. Lo que estaría representando, pensando en que prácticamente les queda, casi exactamente un año de administración, hemos hecho poco menos de un año, unos días que no sé, un año de administración, estamos pensando que, de aquí al fin de la administración, en TEPA habrán ingresado por este concepto, por lo menos, entre $5,500,000 y $6,500,000 de pesos, que además, con el 115, y conforme al presupuesto del ley de ingresos, estos no se tienen que reportar en el Estado, ni en la federación, son totalmente para uso del municipio. Se pueden destinar a lo que ustedes decidan, cuando yo le desposito. ¿En qué se va a sustituir para decir que, por horas separadas, se puede ingresar al ayuntamiento, entre $320,000 y $370,000? O sea, ¿en qué se basa? ¿Cuántos estacionamientos? ¿Cuántas horas? De igual manera, lo de la infracción es $150,000 a $170,000 mensual. ¿En qué se va a sustituir para estas cargadas? Sí, la profesora, nosotros le decimos, pensando en que el promedio de ocupación con la economía, obviamente, el antecedente, que tenemos un concepto de similares a TEPA, en relación con necesidad regular, estamos calculando en que, si el procedente de ocupación es el 60 y el 70%, si son, eh, seis, doce horas disponibles al día, son 320 lugares los que tienen ya definidos, están solo los definidos, sin pensar en ampliaciones de pesos, 320 lugares que tiene TEPA, que funcionan doce horas al día, durante seis días a la semana, porque los domingos y días festivos no funcionan. Entonces, con un promedio de ocupación entre el 70 y el 70%, estamos hablando de que, más o menos, estarían registrando ustedes entre 2,160 y 2,500 horas, eh, a días registradas. Y pensando en que, más o menos, se levanta un promedio entre 55 y 60 infracciones por día, a 8, 80 a la hora, eh, eh, con una infracción de lo que les decía de 101, ya que ingresan al ayuntamiento lo que represente esa multiplicación, esa operación por el 65% al ayuntamiento libre que eran estos 318 mil o 370 mil ya gracias señor Pearo, nada más que yo quería saber en que se basaba, obvio los 320 lugares que tenemos ya exacto, las multas por eso les acabo, las multas nosotros estamos pensando en que el porcentaje de multas sea del 2.5% representación de hecho, normalmente sube por ejemplo Guadalajara que tiene ya 2 meses superando el 100% del sistema económico y demás tienen un porcentaje de multas desde el 22% todavía no lo han podido bajar es decir, la proporción entre el número de las pagadas con las que no se paguen y por eso generan una operación es todavía del 22% empezó en el 65% y no era porque no lo sabía porque de verdad decían ya no hay donde pagar digo que como no sabía le aplicaban la de ah, pues como no sabía y después llegaba a la mente el fruto y le decían bueno, el que no lo conozco no pienso que no puedas pagar porque además aquí está el anuncio aquí está la semia eléctrica y aquí está el volante que te estamos dejando en tu carro y no sabías y tenías que haber pagado se redujo o sea, me con la tercera parte pero todavía está en el 22% el ayuntamiento que menos multas tiene es en Guamante, en Tlaxcala y está en un promedio más o menos como el 3 y el 7% nosotros nos vamos muy abajo pensando en que la gente entera es cumplidor y disciplinada y dijimos 2.5% pero por los antecedentes que ya nos platicaba de ingresos sabemos que es mucho más alto que eso que de hecho hoy representa más entidad y con otras que por hoy sería para de las propuestas que sea de la totalidad de los estaciones que están en función de todos los espacios si, la verdad es que la propuesta es que eso no se puede hacer por secciones o por etapas en el caso de Tlaxcala honestamente no por tres razones una por funcionamiento porque al ser tan pocos lugares por ejemplo 320 lugares es hecho en menos de lo de una zona por ejemplo para dejar en Tlaxcala la zona que menos lugares que es la zona 3 y tiene 480 lugares por funcionamiento segundo por socialización y por entendimiento de ciudadanos si las hemos dividido provoca que de repente diga ah, es que si me quedo en independencia es con monedas y me quedo en no sé lo que voy a traer una caja de aquí en Morelos es con virtual entonces de repente hay un conjunto de confusión en la ciudadanía y tres en monitoreo nosotros nos debemos garantizar los ingresos que se reciban por lo que está todo aquí ¿para qué modalidad o la competición de la política se despega un contrato de prestación de servicios al fin de la noticia? nosotros confiamos en que le vale también ante pan en ingresos en proyección y en impacto social y político que esto implica porque de repente a la gente cobre y no le gusta pero cuando le cobras de manera más simple cuando le cobras algo que además está justificado y está claro y que además el cobro lo ve reflejado en un beneficio es mucho más fácil y lo mismo nosotros confiamos en que esto va a ser más beneficio que caiga para los ciudadanos de PEPA estamos pidiendo únicamente que sea un contrato de prestación de servicios que tenga fecha expresa en el contrato que de hecho ya se nos manda su modelo de contratos al 30 de septiembre del año de la noticia nada más lo que pase en el primero es que llega a la administración en adelante nosotros nos empezamos a ver ¿cuántos tiempos de salva en el saldo de la operación? a partir de la firma del contrato nosotros establecemos máximo un mes para que esté en operación ahorita de hecho gracias a estas reuniones que hemos tenido previas con el área de ingresos y con el número de tirores ya nos llevamos el mapeo de los lugares de TEPA ya están haciendo un demo es decir si firmamos la próxima semana o esta misma semana nosotros podemos en 15 días ya tener en la aplicación PAKINGHUIT ya TEPA 1 con los 220 lugares designados para que aunque todavía no corra el mes en poner la señal ética y demás ya pueda por lo menos estar disponible para que sea cuando necesito pero máximo un mes para un mes para que ya estén 100% operando la gente registrándose el seguro activo la multa pudiéndose aplicar la plataforma consultable de ustedes que además está tratando para ponerle una VOKU nosotros la podemos subir a la página de TEPA el retiro de estacionómetro sería por parte de TEPA si ustedes los quieren vender por tiro la señal ética la propiedad la señal ética nosotros en esta plataforma no porque lo que nosotros queremos es si ustedes tienen su pagador de proveedores que les dan la señal ética lo quieren hacer con alguien de aquí o lo quieren hacer con alguien de fuera obviamente si estaría asesorando nosotros les haríamos una sugerencia por ejemplo nosotros les haríamos y necesitaríamos que por lo menos todas existen que venga este texto más o menos así y con estas características que sea si va a ser pegada por ejemplo a la fachada de un establecimiento o un muro que tenga por nosotros un montón de de sobresalga para que no importa de decir que tenga los datos y los datos ¿no? ¿Con todas esas implicaciones creen que en un medio no se sabe andar al 100%? Al 100% nosotros nos tomó 12 horas en San Pedro se nos tomó un mes porque la verdad es que San Pedro fue casi los primeros que le dijeron que se muere y nos tomó un mes pero al 100% nosotros se garantizó que no más de un mes se está hecho a andar se retrasó la operación al 100% pero no porque ellos hicieron una modificación como pasó por cabildo congreso para la aplicación y el regreso se tardaron un mes en este caso ya estamos en noviembre entonces empezamos que los tiempos fueran así como se plantea a mediados de la orilla ya estaría funcionando al 100% aún así le ha redituado a la empresa por 12 meses sin duda la verdad es que honestamente y no sin el afán de la orilla para cualquier no que le ha redituable empezaron a operar con ustedes obviamente por una cuestión legal obviamente los autores ¿cuánto tiempo deberían estar en contrato con ustedes? exacto para nosotros el abogado es un favor para que nos han pedido que tiene que ser por lo menos ya presentamos el caso en junio de la próxima elección se van en octubre y nos dijeron Guaptepa obviamente Guadalajara que ya está Zapopano que está por entrar y Lagos de Moreno que ya tenemos digamos un contrato firmado que todavía no hay en relación porque ya están en un relato un poquito más complejo porque retiraron los postes ya terminaban no necesitamos un quepo ¿cuánto tiempo sería? ¿a municipios le gustaría ¿hay inversión? sí solo el costo del obvio es contrato si pudieras hacer por un año no lo dejas nada no de hecho las sugerencias están honestamente si el contrato es por 12 meses pero que no le ponemos en el contrato que por ahí ya lo tiene fecha de vigencia 30 septiembre 2018 y el costo es lo que les cuento es la señalética que si la quieren visitar a publicar comprarlo a publicar la que quieren y demás si quieren que nosotros les haga un peso por medio de otra vía nosotros les decimos que los hacemos así y que cuestan tanto si no los quieren comprar nosotros con mucho gusto en una semana la gente ya en Guadalajara por ejemplo y en por ejemplo en San Catrán de las Benzanas en Puebla otro municipio así digamos más chico que era que Tefa es más en el propio Guamán en Fancala obviamente al principio la gente decía esto está medio raro no sabemos cómo con de la 5 mil volantes que mandamos a hacer y además para que no y nosotros ya no me acordaron si me dijeron que si se pudiera aquí no se les pone esos 5 mil volantes antes del mes que se des el mes en la firma a la entrada de la presión ponerlo ya en funcionamiento y en lugar de multa dejar el procedimiento de hoy no te multamos pero se te pidió dar de data de data por ese día si nos sacó los 5 millones ¿es un año? ¿cómo? si nos sacó los 5 millones en un año ¿tú me los das? no los puedo gastar pero se los puedo apostar mira a mí se me hace viable yo si se votaría a mis compañeros lo votaran yo lo votaría hasta un mes después ¿sí? de que salga esta administración porque no va a salir a descobijado ¿verdad? y aquí llega la otra administración y ustedes sigan ¿qué hace? no si yo para la forma que estaba funcionando es que hubo un periodo de gracia pasó en un mes ¿no? si bueno no me acordó un problema de la ley pero lo acordaron con un segundo y no no juntaron sino que dejaron un apresidimiento de cómo iba a funcionar que se puede operar el tema sin problema pero si lo hacemos 15 días estás a cero es decir estás de alta pero el fondo es cero pero estás asegurado la autoridad lo empieza a monitorear pero el ciudadano no le pasa nada pues implica que la gente tienes que tener internet supongo ¿verdad? pero el montón de datos es mínimo son las placas porque por ejemplo si es un mensaje no te cuesta datos cuesta el costo del mensaje es decir no, pero no te cuesta internet pero ahí hay si la gente no va a internet puede mandar un mensaje o puede ir al establecimiento más cercano y van es más lo puede tomar con el wifi yo sí creo que se pueda concienciar informar al ciudadano hoy es la junta de carito supongamos que se abrió hoy el señor mañana que tiene los 5 volantes y yo lo empiezo a trabajar aquí en el centro en los lugares estos y darles un pedido de gracias nos abandona una semana si ah no lo que podemos hacer podemos poner 15 días donde el ciudadano ya que están si ya está separado como que no hay para adaptar igual este ya que esto adelantó ya que esto adelantó ya los de San Luisul ya hay compuestas y la gente ya los de San Luisul ya son dos la otra ¿cuál se explicaría adaptar los espacios ese es el desafío no hay que adaptar nada porque lo que sí tiene que ponerse ya le tiene que que haga su panorama ah de hecho de hecho ahorita ya se podrían aprovechar los que están nada más o sea están divididos si que de hecho la ventaja aquí es que brincamos digamos esa barrera del espacio porque el espacio delimitado por unas líneas y por un poste normalmente se tiene que proyectar con un vehículo grande al quitarlo quitamos también digamos el cajón como tal ¿quién tiene acceso a la plataforma? el presidente ¿quién se decida? el señor presidente los señores hay policías que nos han dicho el señor presidente es el único que decide entonces eso claro hay quien ha dicho dale a quien te pida lo que quiero es la expresión los de mayoría el tesorero el cíntico el directo el estacionamiento ¿por qué portarnos un copino? hay otros más abiertos todavía y si ustedes sí lo deciden nosotros por los desarrolladores de este mismo y lo que hacen es lo comprimen y se los pueden poner en el intepo.com en el departamento.mx una ventana que diga quieres consultar cómo vamos en partímetros y ahí va a estar la ventanita de cierto cuánto va el promedio de ocupación y demás ¿cómo lo van a ver ustedes? ustedes cuando empiezan a la plataforma lo van a ver así si seleccionan así no se vería un vehículo con reporte con multa foto características máximas y quizás la imagen la imagen bueno el reglamento que piden a ustedes la ley de diversos que van a ver si le sorprendiéramos un buen papodo y dice que quizás era de una sola persona para que el concepto esté adecuado al tema en la parte virtual pero no hay necesidad para que el concepto esté adecuado pero como tanto los 5 millones ya el 65% representan oficialmente el ingreso va a haber solamente un tanto más pero los 5 millones son los que nosotros nosotros querían ingresar el municipio en el año que el 15% en el 15% en el 15% está manejando 8.80 por hora 8.80 por hora 8.80 por hora 8.80 por hora en el 15% aquí no es nada más más altamurada de 12.5 por lo que dijo 12.11 en el mismo concepto aquí es menos ingreso aunque se llaman los ingresos porque si se podrían aquí cuánto cuesta actualmente la obra 7.3 bueno, o sea bueno, de hecho presiden 7 aunque parezca 8.80 porque como estamos presiden en centavos entonces hay que presiden una más no, porque se podrían ponerle esos que se van a quitar de la caída o que no va a salir es que eso es lo que me refiero o sea, si hay condiciones yo pienso en los tiempos y pienso en los costos no cuesta nada tienes que anotar los espacios tienes que alimentar echar a darle estrategia de formación que de una u otra manera cuesta tienes que retirar los estacionamientos que hay cuesta tienes que ubicarlo en un lado cuesta y cuesta ¿para qué lo subimos? digo, para luchar para retirarlos para recorrer ¿y aparte de cuentas? ¿siciendo todas estas instituciones ya no les hubieras a la venta que no se caería todo? pensando en los tiempos a mí para hacer todo eso se me hace muy poco un mes y pensando en qué redituables para la empresa creo que también son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta si no entiendo la ocupación en ese sentido honestamente y de verdad lo decido digo por la experiencia que ya tenemos necesidad de eso Guadalajara es una gran que tenemos en el caso por eso lo tomamos mucho como ejemplo yo me meto porque la secretaria también en el caso Guadalajara no ha retirado por ejemplo el 100% de los postes lo que hizo fue que los tapó y le digo no va a gastar en Pitagos cuando venga para quitarlo porque voy a hacer una promocionamiento de barquetas y demás ya me lo llevo mientras en casa nomás los invalidos en otras zonas si los quitó porque acá ya se los había quitado por ejemplo Largo lo que hizo fue terminó su contrato y le llevó a toque quitó la que para que se atentó todavía no ni siquiera vencía y todo que se resolvía y los quitó ya lo tiene que estará regresando en el tema de la señal ética la señal ética por ejemplo en el caso Guadalajara nosotros los asesoramos nosotros los contactamos por un proveedor de la cruz le dijimos hacer lo que no hacer ni caliciense ni un puntero para que le entra está de manera perfecto nos contactamos y nosotros nos empezamos en el caso de centralizar cómo nos instalabas se tardaban en instalarlo cuatro días poniendo dos por caer para mil seiscientos lugares que hoy tiene Guadalajara nos salvamos cuatro días en el caso la señal ética el tema de los telefones no se hizo ninguna modificación de hecho poco a poco conforme el sistema cual iba operando iba poniendo nada más el de aquel lugar el logo de la gente de la gente y demás como no no se denigna el de este sitio porque es un completo un poquito más nada o sea que es más fácil porque se identifica al número de cajón claro pero para los usuarios es más complicado porque tiene que buscar qué número de cajones y demás lo operamos en algunas ciudades con el número de cajón pero es más difícil de ver tanto para el elemento como para los usuarios y por eso no hay ni siquiera que adecuar espacio si en una calle había siete cajones hoy y se pueden estacionar diez respetando líneas amarillas de rampas esquinas y demás y cabez diez porque se pusieron diez mochos en lugar de siete suburban a los que diez van a pagar a diferencia creo que solo siete pagaría porque el mochito quedó bien centrado en el campo y de verdad honestamente entiendo porque si parece un mes nos queda solo si lo hacemos solamente con mucho contacto con servicios municipales con ingresos y demás de hoy ¿cómo lo vamos a hacer? vamos poniendo ya está la semestral que ya lo ponen aquí nosotros nos entregamos de que está detrás de las áreas que corresponden porque como empresa nos interesa que ustedes se crecen en el mes que nos comprometimos a tener esos ingresos desde el día de hoy muchas gracias nuevamente su presencia y participación en esta comisión nos vamos a ver en el lugar donde la y pues pues estamos hablando así ya les mandamos el modelo de contrato ustedes me entonces aunque me digan unos tres o cuatro días antes yo me traigo yo Carlos también soy director general de Partido Móvil y si quieren hacer algo público con medios y demás me traigo y hacemos la primera y empezamos a pagar el dinero y como lo decía a partir de la primera el contrato a la semana podemos generar los momentos para empezar la entrevista muchas gracias gracias gracias